¡Libérate, libérate! Y de cada día se me trajo para saber de mí y yo en cada momento puedo decir así. ¡Libérate, libérate! Y de cada día se me trajo para saber de mí y yo en cada momento puedo decir así. ¡Libérate, libérate! Y de cada día se me trajo para saber de mí y yo en cada momento puedo decir así. ¡Libérate, libérate! ¡Libérate, libérate! ¡Libérate, libérate! Y Dios, y Dios, lo tiene en cuenta. ¡Habar! 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 ¡Habar!